hola hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy súper emocionada por mostrarles todas las cosas que pedí de temo temo es una tienda en línea que recién va llegando a méxico tiene una amplia variedad de productos a precios muy competitivos en múltiples categorías como moda joyería decoración del hogar etcétera a precios súper accesibles de muy buena calidad ahorita por apertura hay muchos descuentos toda la tienda tiene un 50 por ciento de descuento y en ciertos artículos hasta un 90 por ciento de descuento les voy a dejar por aquí mi código para tener un 30 por ciento de descuento extra el envío es gratis y la devolución también tienen 90 días para hacer la devolución si algo no les gusta se aceptan todas las principales tarjetas de crédito y débito y también pagos electrónicos en cuanto al envío a mí me tardó aproximadamente en llegar unos 15 días temo ya tiene bodega aquí en méxico por lo que los envíos no van a demorar tanto hay muchas cosas en tendencia que estoy segura que van a amar espero se animen a descargar la aplicación y aprovechar todos los descuentos que hay en la tienda ya organice las cosas en tres partes lo que es el cuidado personal la decoración y cosas para la cocina y que les digo todo todo está hermoso en serio es que me encantó absolutamente todo pero bueno ahora sí sin más vamos a empezar con este home lo primero que les voy a mostrar son las cosas de cuidado personal y de eso pedí estos recipientes que son de silicón para viaje ya saben para no tener que llevar todos los recipientes que de la crema que del shampoo el acondicionador bueno pues aquí podemos poner todo eso y pues es muchísimo más práctico tienen estos cuatro colores están hermosos son unos colores muy neutros así en colores pastel de hecho todas las cosas que pedí son así en colores pastel colores cálidos que ya saben que me encanta y eso sí mucho mucho print que también es algo que me gusta mucho y vienen en estos tonos de este que es un grey ya saben entre un gris y un beige este que es un color rosa palo este luz y este amarillo pero es un color amarillo pastel vienen con su tapita y vean trae este cierre que a menos de que tú no lo aprietes no sale absolutamente nada así si lo dejas abierto y para el cierre traen esta rosca está hermoso los tonos les voy a estar dejando un screenshot de el precio porque sinceramente no recuerdo el precio de todas las cosas pero bueno ahí se las voy a estar poniendo y también en la cajita de descripción les voy a estar dejando los links por si quieren pedir alguna de estas cosas y también pedí este paquete de cepillos de bambú ahora sí los pedí de colores para no tener que estarnos confundiendo porque anteriormente había pedido un paquete en color beige absolutamente todos y pues nos confundíamos teníamos que estarle poniendo aquí el nombre y bueno pues estos ya son de colores y ya cada quien va a tener su color diferente vienen 10 y traen así como les digo muchos colores no me gusta poner así mucho color pero en este caso pues era necesario para mi maquillaje pedí esta cosmetiquera con este print que me encanta que se eche por bueno viene con su cierre en color dorado el material es como polipiel pero éste viene como más corrugado trae como textura y bueno aquí trae este cierre que es como para meter aquí las brochas aquí también trae un compartimento y trae muy buena capacidad como para meter aquí todo lo que es el maquillaje o productos de cuidado personal y así y esta me encantó también pedí esta funda funda que es de silicón y el color que les digo me encantó es un marroncito y este es para meter las brochas miren de aquí de hecho trae unas brochas y también trae un lápiz o sea que también la puedes utilizar como lapicera y vean aquí trae estos imanes imanes que hace que no se abra vean ahí se ve como cierra y esto lo quiero para meter las brochas ya saben cuando uno va a una fiesta o sal y que necesite nada más ahí el retoque y llevar unas cuantas cosas bueno pues ya en tu necesidad nada más hechas que tu tu rubor tus brochas un labial tu espejo y bueno vámonos súper práctico y está en varios tonos me parece que también estaba en rosa en beige es que hay muchos colores súper bonitos y también me parece que hay como para la esponja para los auriculares hay muchas cosas así de fonditas de silicón de hecho voy a pedir también para eso y luego bueno esto ya no es de uso personal pero les muestro que pedí este micrófono inalámbrico que ya buena falta me hacía viene así con su estuche y aquí adentro viene así trae este para el ruido bueno pues aquí ya nada más te lo colocas y súper bien voy a estarlo probando y bueno para empezar poniéndolo a cargar ya después les cuento qué tal me fue con él ahora les voy a mostrar las cosas que pedí de cocina y entre esas cosas pedí este porta calientes que está hermoso o sea vean este un arco iris el color es un marroncito y está precioso hasta que se me hizo tener este porte calientes porque ya saben mi historia triste de que lo quise conseguir y no podía y no podía y no podía pedir este en color marrón y este otro en color verde también pedí este mini sartencito tengo sartenes pero ya saben como para calentar algo pequeñito o hacer un huevo o cositas así pues es más práctico viene con su mango simulando madera y es en color rosa algo que me gustó es de que en esta parte trae esto que es como una protección no porque ya saben que hay unos sartenes que son con pintura en la parte de abajo y se rayan muchísimo y bueno pues ya con esto pues les ayuda precisamente a que no se raye es en color rosa y como pueden ver ahí trae como unas manchitas como en color vino también pedí este que es un tapetito de silicón que el color también está muy muy bonito me parece que ahí aparecía como color naranja o marrón no me acuerdo muy bien y este se lo compran a los a los bebés no como para ponerlo en su sillita para cuando coman pero este yo lo quiero para la cocina para poner ahí y las cosas cuando uno está preparando que ya saben que el pan tostado que las tortas que los sándwiches que todo sale ahí hay en migajitas o sea que todo se te riega y bueno pues ya con este ya cuando terminas de preparar pues ya nada más vas y los acudes está súper práctico incluso también como para maquillarte que estás maquillándote en la cama en el sillón bueno pues ya que pones todo tu maquillaje pues ya no necesariamente tienes que estar manchando porque pues obviamente que también pasa eso cuando te estás maquillando ahí maquillando este platito o saben que hermoso de obviamente un arco iris este es un platito para para los gatos los perritos para echarles aquí la comida y trae estas hendiduras que bueno pues sirve que para que los perritos los gatitos coman más despacio trae aquí una ventosa que hace que no se mueva y bueno pues está súper bien el color es como un color rosa está muy muy bonito aunque sí yo pensé que era un poquito más claro pero pues aún así está bello bello y siguiendo con las cosas de silicón pedí estos embudos que en el paquete vienen dos están a súper precio y ya en la cocina estoy tratando de quitar un poco lo que es el color porque eso sí en lo que son los topper vasos platos y todo eso al menos el topper si tengo muchos colores y ya estoy tratando como de ir sacando el color de la cocina pero pues de poco en poco y vean están estos embudos que tengo un rosa y dije ahí voy a ver si consigo y si vi estos y me encantaron sobre todo porque es un poco complicado encontrar estos en color blanco y bueno pues ya hay el paquete vienen dos son de silicón y ya cuando uno no los ocupe bueno pues los puedes doblar y ya no te genera mucho espacio en los cajones también pedí este contenedor como para meter la pasta y viene con su tapa no sé de qué material es la tapa pero bueno bueno o sea de qué madera pero está muy muy linda el color viene con su cierre hermético y en cuanto al grosor del vidrio si se siente grueso o sea no tan grueso pero si de plano no es tan delgadito ahí se alcanzan a ver el grosor también pedí esta mantita que es de este estampado también de ajedrez hay varios estampados de arco iris de este print pero más grande y de diferentes colores pero creo que mi favorito hasta el momento sigue siendo este está súper grande no recuerdo bien cuánto mide como metro y medio por metro y medio algo así y esta la quiero para hacer toallas para la cocina voy a cortarla como en tres partes así el precio me parece que estaba en 200 pesos y voy a cortarlas en tres partes para hacer toallas de cocina el material es 70% bambú reciclado y 30% algodón la tela si se siente no tan finita si se siente gruesa pero como les digo esta la quiero para toallas para secarte las manos y bueno por el precio siento que está súper bien aparte pues me van a salir muchas toallas luego la corto la cosa y ya les muestro como quedaron también pedí esta que es una toallita que vean el estampado está súper bonito son de flores y esta estoy pensándola si la pongo en el baño o acá en mi cocina porque vean aquí trae para colgar y justamente en la parte del medio o sea que no cuelga demasiado porque en la cocina no tengo así como mucho espacio para que las toallas estén muy largas entonces como que me gusta para esa parte para las manos y la tela es así como como si fuera una mantita porque se siente así súper suavecita pero supongo que va a secar muy bien y el print que les digo o sea me encantó es así con flores está hermosísimo y otra cosa que pedí es que las tazas o sea hay muchísima variedad de tazas y están súper súper bonitas o sea tazas súper originales que no las encuentras en cualquier parte y vi esta y dije es que está hermosa es de la parte de abajo de una mujer es en color como un color kaki algo así como un beige es que no sé explicarles el color pero así como la ven es tal cual el tono está preciosa y de todas las cosas que pedí de vidrio absolutamente nada me llegó roto que bueno pues eso se agradece el hecho de que te envuelvan bien las cosas de vidrio y vean también pedí una taza que bueno esta sí me llegó aquí la otra me llegó solamente con este plástico de burbujas pero o sea súper bien y vean esta tazita está hermosísima yo quería una taza así con este estampado y pues no la encontraba y cuando vi esta dije o sea es que está perfecta para mí es pequeñita y el asa vean está larguito está muy muy bonita y las tazas medio recuerdo que estaban en 150 algo así o sea la verdad es que están muy muy bien de precio y bueno de cosas para la cocina me parece que es todo ah no esperen es que está súper pequeñita y no la alcanzó a ver pedí también esta cucharita que es de vidrio y viene aquí con este ondulado en la parte de de donde la tomas es en color lila y ya esta parte es verde como les digo es de vidrio o sea vean ni siquiera lo que es de vidrio así pequeñito llegó roto o sea está súper bien y bueno de ahora sí que de cosas para la cocina fue todo ahora sí pasamos a la decoración y vean pedí esta que es una canastita el tejido bueno más bien el material este lirio acuático como para colgar vean está preciosa y también pedí este cojín que que les digo me encantó está en varios tonos y de hecho estaba como muy indecisa en qué color escoger este es un rosa pero también estaba en color beige y de hecho estaba súper tentada en pedirlo en color beige pero pronto se van a llevar ya mi sillón para tapizar y va a ser en un color beige entonces dije beige con beige pues obviamente no va a resaltar entonces sí necesitaba como un un poco de color ahí como que he quitado mucho el color rosa o al menos en los cojines ya no compro tanto rosa y dije voy a comprar este en rosa y vean está hermoso o sea ahí venía aplastado porque venía como bueno le habían quitado todo el aire al vacío si no al vacío venía pero vean este hermoso y el tono también muy muy lindo es un rosa palo y vean por acá trae las rayitas de la conchita aquí viene liso está muy muy bonito y justamente hablando de sillón pedí una funda para el sillón ya saben que si escoges un color claro obviamente este te va a estar ensuciando de hecho mi sillón va a estar tapizado con lo que son los cojines con cierres al menos en la parte de abajo con cierres lo pedí con cierres para yo poder estar lavando lo que son las fundas porque como yo todavía tengo mi niño pequeño pues siempre se la pasa ahí en el sillón y jugando y no va a faltar que me lo manche y bueno pues ya así más fácil meterlo a la lavadora lo que son las fundas pues para cubrirlo pedí esta funda o sea yo cuando vi el estampado me encantó está súper grande la pedí para tres tres plazas así se llama tres plazas o sea que como para tres personas o sea el sillón es para tres personas y como les digo trae aquí este estampado de arcoiris está en varios tonos está hermosísimo o sea es que fue de lo que más me gustó todos los estampados de arcoiris ya saben que me encantan me llaman muchísimo la atención y cuando vi ese dije a mí lo necesito en mi vida y ahora sí pasamos con la joya de la corona que tenía muchísimas ganas de una bola disco pero cuando vi que sacaron macetas de bola disco o sea es que yo dije qué fantasía y cuando vi que estaba ahí esta dije la voy a pedir o sea es que está preciosa viene aquí con su cadenita para que ustedes la puedan colgar vean está muy muy linda de hecho ya tenía ganas de hacer una recuerdan que cuando puse mi arbolito de navidad hice unas esferas de bola disco compré los espejitos la pegatina de espejitos e hice mis esferas y dije voy a hacer una bola disco más grande pero pues obviamente que estos espejitos al menos de estas bolas son más grandes y los otros los que te venden por tira son más pequeñitos o sea está perfecto como para hacer bolas disco pero minis pero ya para grandes pues no los consigues así de esta medida entonces dije mejor la voy a pedir y pues ya desistí de pedir la bola disco y mejor pedir esta maceta que está hermosísima la parte de adentro es de plástico yo he visto que les meten plantas naturales pero yo creo que le meten como un recipiente para no dañar lo que es el plástico en este caso yo lo que voy a hacer es ponerle plantas artificiales tengo muchas plantitas artificiales incluso tengo unos sedu para que cuelgue y cuidar no sé muchísimo mejor lo que es el material aunque como les digo pueden ponerle una macetita que no tenga hoyitos para estarla ahí regando pero yo le voy a poner unas plantitas artificiales todavía estoy ahí pensando dónde voy a ponerla si en el baño o en mi entrada de la parte de atrás porque obviamente esta maceta tiene que estar en un lugar donde se luzca y aparte donde le peguen los rayos del sol porque cuando hace este efecto de que rebota la luz se ve preciosa es algo que a mí y bueno pues ¿qué les digo? está súper súper bonita y bueno chicas y chicos pues esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado tanto como a mí en serio a mí me encantó absolutamente todo afortunadamente como les digo todo llegó súper bien les voy a estar dejando el link de todas estas cosas en la cajita de descripción por si quieren pedir alguna de estas cosas y también no olviden utilizar mi código de descuento que les va a dar un 30% de descuento adicional con los descuentos que ya tienen en la aplicación es que en serio o sea los descuentos están súper súper bien y pues ojalá y ustedes aprovechen y pues ahora sí sin más nos vemos en un próximo video y nos leemos en los comentarios bye